Victoria, tras tomar una cantidad elevada de anfetaminas, ha sufrido un desmayo mientras hablaba con Román. En ese momento, Diana, que se encontraba en el taller, ha llamado rápidamente a la ambulancia mientras Román auxiliaba a su hermana. Isidro está empezando a encajar todas las piezas e Iván teme que la verdad sobre la muerte de Esther salga a la luz. Por eso, hablando con Crespo, está decidido a darle un giro radical a la situación. Ahora que tiene información poderosa en contra del policía, no va a perder esta oportunidad. Pidiéndole una explicación sobre por qué ha decidido cubrir a Malena y perder su puesto de trabajo, Román le ha pedido a Lola que rectifique y hable con Victoria. Además, el contable le ha asegurado a la modista que no hará nada que pueda hacerle sentir mal. Decidirá volver a confecciones Quevedo. Tras darse cuenta de la broma de Claudia, Chimou le ha entregado una última carta donde le deja claro cómo se ha sentido tras descubrir toda la verdad. Se cierra la puerta a una cita entre los dos jóvenes. Se cierra la puerta a una cita entre los dos jóvenes.